Sobre el cierre vamos con el Festival de Cine de Berlín, Susana. Sí, así es. Bueno, no hubo tanta, tanta suerte para la película La Tercera Orilla de Celina Murga, que es una directora que está muy de moda ahora. Y bueno, es buena también la película, que se estrena dentro de dos semanas. No tuvo suerte, no salió ganadora, pero sí hubo un premio para la Argentina, que es el premio del gran jurado internacional para la película que se llama Ciencias Naturales. Es una historia conmovedora, también otra vez sobre la identidad, un tema que se agita en el cine argentino en los últimos años. Allí está Paola Barrientos, con esa nena que está buscando su propia identidad. La nena es Paula Herzog, ha trabajado ya con el director Matías Luchessi en otra película. Y la verdad es que llevarse el premio del jurado en el primer festival al que abre el calendario internacional como el de Berlín es importante. Claro. La que fue ganadora total fue la película china Bairin Changchui. ¡Oh, la, la! Bueno. ¡Ah, buenísima! Bueno, esa película... Top. Esa película... ¡No, me la devoré, vos no sabés! Esa película dirigida por Changchunan... ¡Chao, chao los fans! ¡Ah, ya! No sé si te interesaba saber... Ni hao, ni hao más. ¿Yamamitse? Sí, sí, sí. La película se llama Bairin Changchui. Sí. Ajá. Bueno, la dirige Jan Shinan, que es un director ya conocido en festivales. Sí, sí. Y mirá qué cosa curiosa. A ver. Ha sido filmada en tiempo real, digamos que cuenta una historia en el tiempo. Es un thriller donde hay un asesino serial que es perseguido por un policía. Entre el año 1999 y la actualidad. Sí. La película que quedó fuera de certamen, que todos daban por ganadora, es la de Richard Licklater, que se llama Infancia, que también transcurre en tiempo real durante 12 años. Se tuvo que conformar con mejor director. Ahí tenemos ganadora de Berlín, una película chica. Gracias, Susana. En honor a vos y a Mariel, como somos muy abiertos en esta historia, nada es negado en este lugar. Ustedes quieren que este muchacho, ustedes dicen que este muchacho es muy conocido en el mundo. Reconocido. Y en el universo. Para todas las mamás. Lourdes me estuvo contando secretitos. Miren acá, ustedes dos, y por culpa de ustedes dos, la gente tiene que sufrir esto. Que quede claro. Ellas dos lo pidieron y nos vamos con él. Vení, papito. Chao.